Martes 1 de junio Arrancamos el sexto mes del año Vamos ya por la recta final Para terminar esa primera parte De este 2021 Yo lo llamo casi todos los días El año que se supone Que está llamado a ser El de la vuelta a la normalidad Y ponganle en todas las comillas Que quieran De momento en el primer tramo del año No lo hemos conseguido Tener una vida más o menos normal Sino que seguimos estando condicionados Por la situación de la pandemia Los efectos de la pandemia Esa cuarta ola que ha azotado a la sierra Aunque al resto del país no mucho Por suerte Pero que nosotros todavía Seguimos ahí intentando quitarnos De encima sus efectos En esta jornada De martes ya saben Estamos en el preámbulo De esos miércoles Donde se toman decisiones De donde hay que ver Cuál es la situación sanitaria De los municipios de la comarca Y si se necesitan o no Nuevas medidas Es verdad que además Hoy es un día En el que la Junta de Andalucía Pues podría definir La segunda fase De esa vuelta a la normalidad Aunque ya se ha anunciado Que se van a optar Por medidas conservadoras Por medidas que No vayan mucho más allá De lo que hay Pero en cuanto a la comarca Estamos pendientes De la evolución de los datos Sobre todo porque Los municipios que todavía Presentan una situación Más compleja De alguna forma Hemos comenzado A seguir Hemos visto Esa tendencia a la baja Que tanto estábamos esperando Que tanto estábamos deseando Y entonces hoy martes No tenemos otra cosa Más importante De la que estar pendiente De ver si esa tendencia a la baja Continúa Que sería clave Y lo digo En municipios como por ejemplo Desde el que os hablamos Desde Arcos Donde los datos Pues seguían siendo preocupantes Ayer pasamos de una tasa De 420 A una de 405 Ya eso es una mejoría Pero sobre todo Queremos ver si esa tendencia Que ya estamos viendo De esos 125 casos activos Que tiene Arcos de la Frontera En cuanto a la COVID-19 46 son de esta semana 79 de la anterior Por tanto ya estamos viendo Esa tendencia Ese momento Que nos podría hacer indicar Que vamos a la baja Porque ya se consigue Que esta última semana Sea mejor que la anterior Y normalmente A partir de ahí Empiezan a llegar Las buenas noticias Entre comillas De hecho en ese proceso Está Bornos Por ejemplo Que ya tiene una tasa De 113 De 117 Perdón Y estamos pendientes De la evolución Del virus en Algar Donde aunque Son pocos los afectados En concreto 9 Pues las tasas Se disparan En un municipio pequeño Cuando se tienen 9 afectados Que además Todos han sido La última semana Ya que venía El municipio De una tasa cero Y en espera Donde es el único municipio Que a día de hoy Roza la posibilidad De que se tuvieran Que tomar medidas Ya que tiene una tasa De 904 Aunque solo tiene 35 personas Contagiadas Además en espera Se empieza a ver Esa mínima Aquí sí que es mínima Aquí sí que no la podemos Adelantar todavía Esa mínima tendencia A la baja Porque de los 35 casos 16 son de esta semana 19 de la anterior Por lo que habría que ver La evolución Así que estaremos Muy pendientes Hoy de esos datos Hablaremos de datos De vacunación Porque es importante Saber cómo sigue avanzando Ya saben En Andalucía Ya superamos El 40% De las personas Con una Al menos una dosis Y seguimos En ese proceso Ahora mismo está La vacunación El proceso de la vacunación En torno al año 72 73 74 Por ahí Y de hecho Ojo Mucha atención a esto Que es muy importante Tenerlo en cuenta Ahora no te llaman Para vacunarte En estos años Ya no te llaman Ya no recibes una llamada Que te dice Oye mira El día tal A vacunarte Como ha pasado Con las otras franjas De edad Que se han vacunado Hasta ahora No Ahora Se hace el llamamiento Se dice Ya los del 72 Pueden Bueno pues ¿Qué hay que hacer? Pues hay que ir A Clic Salud Que se llama Una página de la Junta de Andalucía Y buscar ahí Cómo pedir la cita Hay un teléfono Buscaremos los teléfonos Pasaremos Toda esa información Llamar Y pedir la cita Mira que Nací en el año tal Me toca la vacuna Se supone ¿Qué día puedo Ir a ponérmela? Y se concierta esa cita Bien De eso hablaremos Hablaremos de otras Muchas cosas Ha habido pleno En el Ayuntamiento de Arcos Y hoy Comienza a haber Algunas reacciones De las que hablaremos También vamos a hablar De algunas obras Que se están desarrollando En esta localidad En Arcos de la Frontera Tendremos hoy Pinceladas Del Chef Sierra de Cádiz Que ya se ha puesto en marcha Vamos a estar allí Y vamos a hablar De esa iniciativa En directo Como siempre Como todo lo que hacemos Y además Os quiero hablar también Del Orgullo Serrano Una nueva edición La octava Que este año Que este año Pues está a la vuelta De la esquina O sea Vamos a A comenzar Pues a celebrar Este Orgullo Serrano Muy pronto Y Protagonista De este Orgullo Serrano Será Nuestra invitada de hoy Que la tenemos en plató Ayer ya os lo decía Vamos a empezar A recuperar Entrevistas en plató Tenemos distancia De seguridad Esta mesa No lo permite Por eso Nos quitamos las mascarillas En el momento En que estamos hablando La verdad es que La previa y demás Las mantenemos Pero En el momento Del programa Para que puedan entendernos Vernos bien Las eliminamos Pero Manteniendo esa distancia De seguridad Que os recomiendo Que sigáis manteniendo En todo lo que se haga En vuestra vida privada Porque al final Nos queda muy poquito O por lo menos Eso parece Podemos ver la luz Al final del túnel Vamos a Ser un poquito pacientes Vamos a aguantar un poquito Que ya parece que queda poco Y a ver si pronto Estamos en la Normalidad Más absoluta Bueno pues yo os decía Doris Alza Que además En otro momento Ha estado vinculada A esta casa Con programas de televisión Y demás Y que ahora sé Que está inmersa Sobre todo En su activismo En su lucha Que ella nos va a contar Ahora mismo Y que eso le ha llevado Pues este año A ser seleccionada Como la pregonera Del orgullo serrano Así que Quién mejor que ella Para contarnos Cómo va esto Del orgullo Que se va a hacer este año O por lo menos Contarnos cómo va a ser Su pregó Ya iremos contando Y dando cuenta De todas las actividades Toris Alza Bienvenida Voy a quitar Esto en medio Para que la comunicación Sea más fluida Hay que ver con el COVID El tiempo que hemos estado Sin podernos Solamente por WhatsApp Y saber de nosotros Pero estoy encantado De estar aquí Primero por Que está en mi casa He estado mucho tiempo Con vosotros En Canal Sierra En Canal Sierra De Gádiz Y estar hoy aquí Es como Un remén Ver Hacia atrás Pues sí Nosotros encantado De que venga Este año Pregonera Del orgullo serrano Casi lo único Que te quedaba Porque eres una persona Muy activista En el movimiento LGTBIQ Así es Y este año Pues No sé cómo te llegó La propuesta Pues verás Me llegó a la propuesta Porque yo llevo ya Yo cuando llegué aquí Que conocí a Joaquín Ramón Que ya la conocí hace tiempo Un día me dice Oye Doris Que nosotros Hemos creado una asociación Que se llama Delta Y tal y igual Y nos encantaría Que estuvieras En nuestra asociación Dije sí, sí Sin ningún problema Y llevo como cinco años Más o menos Cinco un poco más En lo que es la asociación Delta Y este año Que es el orgullo Ocho Me ofrecieron Ser la pregonera Pero a mí Mira qué cosa más curiosa Como ya sabes tú Mi profesión Los gastros Me va a sacar algo Al ocho Pues sí Ese signo de infinito Eso es Llevo puesto Se me pega algo Doris Llevo el signo del infinito Que he invertido Hace el ocho Y yo pensé Cuando me dicen Que la digo No En ese momento No me acuerdo Pero le digo Ah, qué cosa más curiosa Pero es que yo Cuando estuve en tu boda La mesa La mesa Que fue asignada Donde estaba Era la ocho Era el ocho También el infinito Entonces esto No es por casualidad No es por casualidad Que yo este de pregonera De apagar el catering Diré Eso Que lo maquinó Qué gran noche Fíjate No es por nada Pero fue una boda Espectacular Yo después de la tuya He estado ya en dos Pero Tenías que venir Dori para que se hablara De mi boda En Canal Sierra De que hasta ahora No se había hecho Te das cuenta Ahora parece que te estoy Entrevistando yo a ti En vez de tú a mí Bien, pues te digo Esto del ocho La magia de esta del ocho Y demás Y es curioso Porque también El cartel del pregón Este año Es un cartel Donde viene la bandera Arcoíris Pero luego en el centro Está como el símbolo Está como el símbolo De este que era Un superhéroe De Superman ¿No? Lo he visto por aquí De Superman Vamos a pillar De Superman Y esto Pero bueno Y dentro del logotipo Como me acaba de llegar No se lo había pasado yo A nuestro compañero A nuestro realizador Lo tienes que poner Para que lo veas Se lo he pasado Se lo he pasado Pero bueno Y en este cartel Está también la bandera Tram Con la T Con la T de Tram Porque Las siglas De lo que es Sierra de Cádiz Y todo Perdón Perdón Lo que es Sí Lo que es Delta Sierra de Cádiz LGTBIQ Pues En el logo Pone la T De transexual Y la bandera Transexual De hecho Por cierto Yo la tengo aquí Una de las frases Es Mascarilla Más bonas Es Inmunizate Frente al odio Y ahí es donde se utiliza Esa T Es el inmunizate Y parece que ese es el eslogan Que se ha escogido este año Inmunizate frente al odio Con nada Por la dignidad Y los derechos De las personas LGTBIQ De la Sierra de Cádiz Y el octavo Orgullo Serrano Que entiendo Que como otros orgullos Lo que vais a hacer Es actividades Por diferentes pueblos Eso es Si Ya creo que hay muy pocos pueblos Que no se unen a este movimiento Yo creo que según todos Los 18 pueblos De los 18 pueblos Del municipio De Sierra de Cádiz 19 Y San la bandera Tienen algunas actividades Y la actividad Que se va a hacer En Zara de la Sierra Que es el pueblo Que yo elegí Para poder dar el pregón Desde aquí Saludo a su alcalde Fantástico Y nos ha preparado Un pregón fantástico Porque además del pregón Antes del pregón Pues va a haber Pues esto es el día 11 Quiero decir Que es el día 11 El viernes día 11 A las 8 de la tarde Y la actividad Que se hace Antes del pregón Sería un Sería la diversidad Tipo sexual De género Se va a hablar Se va a poner también 50 banderas Arco iris En el pueblo Y después del pregón La actuación De Nacha La Macha Nacha La Macha Bueno Nacha Es muy conocida En el mundo Del GTVIQ Porque ella En Madrid Es donde Es su cuartel general Pero hace golos Por todos los sitios Y ha ido siempre Reivindicando El mundo Del GTVIQ Y yo cuando entré En la asociación Pues lo que he pedido Es cuando me hice Visible Visible En el sentido De que yo estaba En un grupo El GTVIQ Y yo pertenecía A la T Lo que pasa Que a mí nunca Cuando he ido por ahí Nadie me ha preguntado Oye Dori Tú que eres O tú que no eres Yo soy una mujer Digo soy una mujer Porque en este Pregón del Orgullo Serrano Se va a hablar mucho De La ley trans Porque parece mentira En los tiempos que estamos Que en el 2007 Ya zapatero Ya zapatero Se creó Junto con cerolo Que fue el que trabajó Muchísimo en esta ley Bueno Los matrimonios igualitarios Ya se dieron Y también pues Los transexuales Estábamos dentro De este grupo Pero no se había hecho Una ley trans Estábamos presentando Cada vez La ley trans Estatal Trans Que no Trump No, no Yo creo que A Trump Creo que no le gustan Mucho estas leyes Mira Ese es el cartel Ah, qué bonito Que vamos a Precioso Te das cuenta Cómo tienes La T De Trump Y la bandera En el centro Bueno Es el cartel Es espectacular Eso está clarísimo Bueno pues Lo que te estaba comentando El pregón va ahí Todo para la gente El GTIQ Para reivindicar Pero especialmente Dando un toque Al movimiento Y sobre todo La ley trans Porque parece mentira Que ahora El gobierno actual Eh Se había abstenido De votar la ley trans Y se ha quedado ahí Como en stand by Pero ahora Yo estoy más reivindicativa Que nunca Estoy como Agustina de Aragón Con el cañón preparado Y que aquí no pasarán No pasarán Entonces Vamos a reivindicar Mucho esta ley trans Que es necesaria Porque un trans No necesita Pasar por Por psiquiatras Pasar por médicos Bueno sí Para el tema De la hormona Ok Pero nada más Porque hay una cosa Muy curiosa No sé si me equivoco Pero entiendo O quiero entender Que te está refiriendo A temas de documentación De que te cambia el DNI A todo A todo ese tema Que hay un proceso Actualmente Pero hay una cosa Muy curiosa Que quiero comentar Una Es que tiene Es que tiene La cosa Como diría Yo soy muy expresida Tiene cojones la cosa A ver Una del gobierno También Dijo que Bueno es que las mujeres trans Son personas queen Porque en la sigla que pone LGTBIQ La Q es como personas queen Y queen En el término Dice que es algo sin definir Pero bueno ¿Cómo puede decir que una mujer O un hombre trans Estás sin definir? Tú mírame ¿Tú qué estás viendo? Una mujer evidentemente Sí ¿Yo estoy sin definir? Vamos, vamos Por favor Entonces bueno A veces es un poquito indefinible Doris Pero por otras razones No por una cuestión de género Sí Por mi aspecto Una vez más No te he preguntado Como bebé Después de que nos hemos reencontrado Hace tiempo Te ve muy bien Muy joven Más joven Porque yo siempre En vez de ir hacia adelante Voy un poco en eso Voy hacia atrás Y bueno pues ahí vamos a estar Celebrando después del orgullo Perdón Después del pregón Vamos a estar celebrando Con una calamacha Pues fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Muchas fiestas Y luego hay una cosa Que también No quiero que se me pase Es que El día 8 El día 8 de julio En el bosque Que es donde vivo Yo soy Yo soy Villamartín Nací en Villamartín Pero vivo en el bosque Es el lugar donde yo He decidido quedarme Hasta que me tenga que marchar Que no tengo prisa Bien pues en el bosque Que lo anote Que lo tenga que anotar No que no tengo prisa ninguna El día 8 de junio El día 8 que es martes En el bosque Se hizo a las 12 y media A la mañana Se va a izar a la bandera Pero este año también Un banco Lo han pintado Del banco arcoíris Que también se inaugurará Y luego hay un mural Con un graffiti Que también lo han pintado Y está pintado también Todo lo que es para el GTBIQ Y a las 7 de la tarde A las 7 de la tarde Ojos no perderos por favor Toda la gente Que está escuchando A la sierra Del bosque De Villamartín De Ubrique En fin Los que estáis más cerca Y los que estáis lejos Podéis venir de donde queráis Los de aquí también Pues acordaros Que a las 7 de la tarde En el bosque Se va a poner el documental De Manolita Chen Manolita Chen Su vida Su historia Y su vida Y luego habrá un coloquio Después del documental Habrá ahí como un coloquio De preguntas y demás Que lo voy a moderar yo También Estará en ese coloquio Para dar respuesta A lo que pregunta La alcaldesa Pili García Estará también Álex Que es el Presidente de Avanza Estará Joaquín Ramón Y estaré yo Vaya cartel No veas No veas Bueno A mí El movimiento Ni siquiera LGTBQ El movimiento Ni siquiera Me merece que yo valore Si me parece bien Me parece mal Pero a mí En el fondo Todo este movimiento Del orgullo Y demás Me da pena No sé si vas a entender Mi postura Te entiendo Pero sabes Por qué te da pena Porque tenemos Cada año Cada año Y ahora más que nunca Reivindicar Reivindicar Los derechos A ver Los derechos humanos Estamos dentro De los derechos humanos Entiendo que si el colectivo Seguir reivindicando Es porque evidentemente Habrá cosas que reivindicar Pero que en el 2021 Sigamos pidiendo Que si hay que reivindicar Hay 22 países Que por ser de esta manera Pues no tienen derecho a nada Son castigados Pero de esos 22 países Hay 11 países Que por ser Homosexual Transsexual Y demás Tienen pena de muerte Por eso te digo ¿Tú te crees que eso Se puede dar mucha pena A esta altura Yo tengo dos hijos Y no sé cuál va a ser Su sexualidad El día de mañana No A ver Pero sí sé Qué va a pasar El día de mañana Es que su padre Las va a seguir queriendo Como lo demás En el mundo Sea de donde sea Incluso si no son Del atleti Fíjate Sí, sí Hombre, claro Eso está clarísimo Es que hay una cosa Que está clara Tenemos que ser Yo siempre digo Que estoy más altivista Que nunca Porque íbamos avanzando Hemos avanzado en España Hemos avanzado en Europa Nos manifestamos Por la calle Tú o dos chicos Pueden ir cogido a la mano Se pueden dar un beso Y no pasa nada Pero es que últimamente Con este movimiento Ahora que hay De la extrema derecha Esto es horroroso Porque es que hay gente Que hay maricón Ay no sé qué Y ha habido muchas agresiones Hay una estadística Que en este año ya Ha habido más de 57 personas Chicos que por la calle Iban cogido la mano O se estaban dando un beso Y ha habido un grupito De gente joven Que han ido Y le han dado un pariso Eso es una pena Por lo tanto Está claro Que los colectivos LGTBIQ Y las asociaciones Tenemos que estar más activistas Que nunca Y tenemos que reivindicar Que esto no puede ser Si lo reconozco A ver No estoy diciendo Que no tuvieran que manifestarse Cuando alguien se manifieste Cuando tú hablas de tus hijos Pero me da mucha pena Me da mucha pena Que en el 2021 sigamos Cuando tú hablas de tus hijas Yo creo que Para que esto siga adelante En lo que es la educación En la casa Los padres Pero sobre todo Cuando tus niñas Ya están ya yendo al colegio A puntito A punto Bueno Pues que en la enseñanza Tienen que haber Tiene que haber enseñanzas Sobre este tema Yo de hecho Tengo que decir Que he terminado Ya que está a punto De salir Un libro Que también Escrito sobre mi vida Se llama La magia del tiempo Historia de mi vida Y me han invitado Para que ahora Cuando ya se pueda Dar charlas Sobre lo que es Un transexual Sobre qué tipo De transexuales En el tiempo De franquismo Como eran unos Como eran otros Y tenemos que estar En eso En la educación Educar para la diversidad Educar para que los niños Y las niñas Que estén en el colegio Sepan que es tan normal Que un chico Se pueda besar con un chico Y que si una chica Dice yo no quiero Llevar falda Y me quiero llamar Pepe Pues que se llame Pepe Al final yo creo Que estas cosas A los niños Es no ponérselo difícil Ellos lo asumen todo A veces somos nosotros Los que No tanto educar Para que vean Como no Educar para que no vean Pues precisamente Porque fíjate Te voy a poner un ejemplo Que no tiene nada que ver Pero bueno Un ejemplo Si tú en mi edad Que tengo 38 Ocho años Metes a mi clase A un niño Chino De raza negra O Todos los niños Estaríamos con la boca abierta Mirándolo Todo eso Eso es Hoy coges a las niñas De la edad de mi hija Que están acostumbradas A esa mezclilla A esa no sé qué Y se lo meten en clase Y es que la niña No se da ni cuenta De qué color de piel Tiene el compañero Así es Porque ya se ha interiorizado Y eso es lo normal Entonces a veces No es Buscar la educación De los niños Y además Como tú decía Los niños Que lo entienden todo Y haber un niño Que está puro Y que le tienen que extrañar Una serie de cosas Y un comportamiento Pues bueno A través de la educación Tu hija Si lo educan Y la diversidad Le va a parecer Tan natural Y tan normal Lo que ocurre Que también muchas familias Que cuando un niño Se le ven un poco afeminado Tal y que cual Que eso sí que ha pasado Siempre En la gente De la época Del franquismo Y todo eso Que si empezaba a jugar Niño con muñecas No, no, no Eso no se puede jugar Mira yo ahora mismo Tengo gente A mi niña Le encanta la muñeca Tiene cuatro mil muñecas Y como lo que tiene Son cuatro mil muñecas Pues hay un momento Que te dice Yo quiero una grúa Una pala O no se que O se la compró su tía Porque se la compró su tía Porque se la compró su tía Si no se la compró su padre Recientemente Una mujer que conozco Bueno Que ha tenido hijos Mis seguidores Que gracias Sabes que Que mi hijo Me ha pedido Que le eche una muñeca Y cocinita Y yo se le ha echado Y yo se lo he echado Y yo porque le voy a decir Que no juegue Con una cocinita Y con una Entonces que desde pequeño Ya traemos En nuestros genes Lo que verdaderamente tú eres Tú no naces Niño Que en este caso Podría ser mi caso Y luego reconoce Que eres una mujer Y tu alma es de mujer Y busca tu transexualidad Y si eso ocurre Desde pequeño Vamos a respetarle Y los padres Que las niñas Pues jueguen con cosas de niño O los niños con cosas de niña Es algo tan natural Que luego decidirán En ese desarrollo hormonal O lo que sea Si le gustan los chicos Le gustan las chicas Por favor Normalicemos más Este mundo Pues sí La verdad es que sí Y además Fíjate Yo aplicaría una cosa Sería Yo ya lo sé Lo que me quiero Es un poquito más Antiguo en todo esto Ya no es Me gustan los chicos Las chicas Una cosa Que ya las definiciones Me pierdo Porque hay tantas definiciones Modernas Yo digo al final Que cada una A lo que le dé la gana Ya está Es verdad Porque yo cuando te decía Imágenes en directo Nos están llegando Del Chess Sierra de Cádiz Lo voy a decir Perdón que te corte Que sí Que hombre Que a esta altura A mí me da pena Que se sigan celebrando Esta Pero hombre Es evidente Se celebran Porque Y ahí hay Hay 11 países Que matan Porque te encuentras A gente Pero ya Ni siquiera Irnos al extremo Estamos en directo Totalmente Todo el tiempo Sin ni siquiera Irnos Al extremo De países Que evidentemente Son lo que son Es verdad Que esta conversación Pues uno al final La mantiene con gente Y gente de tu misma edad Más jóvenes Te dicen Bueno Que sabrás tú Lo que yo sigo pasando Y tengo 20 años Estoy en un Fíjate A todos los seres humanos Que estamos en el planeta A todos nos encanta La música La música No hay nadie Que no le guste Le gusta el reggaetón Le guste la clásica A todo el mundo le gusta Y hay dos Hay dos canciones Que definen mucho Cómo tendría que ser humano El himno de alegría En el himno de alegría Dice Que todos los seres humanos Seamos hermanos Si todos somos hermanos Porque te voy a decir a ti Que tú no puedes ser Eso Que tú quieres ser Que tú no puedes amar Como tú quieres Y luego hay otra canción Que yo siempre Cuando doy estas charlas De altivismo y demás Siempre cito a John Lennon John Lennon La canción Imagina Dice Imagínate un mundo sin guerra Un mundo sin hambre Un mundo sin color Sin raza ni colores Y sobre todo Un mundo sin religión Qué curioso ¿Por qué dice un mundo sin religión? A ver Porque muchas veces También nuestra Cuando nos Yo por ejemplo Hablo de mí De cómo me han educado Y mis padres Me han educado a sus padres Y las religiones Han estado también ahí Y a veces también Las religiones Te dicen Esto es De esta manera Y esto de otro Parece que tiene La verdad Absoluta Y la verdad absoluta No la tiene nadie Hay una cosa Que está clara Yo por ejemplo En estas religiones Ya que hemos hablado Yo estudié un poco A los maestros Que estuvieron en la tierra Jesús de Nazaret Buda Incluso también Mahoma Digo incluso Porque también Mahoma Y en eso Fíjate Que nos dieron Un mensaje muy claro Y sobre todo Jesús de Nazaret Decía Con la vara que midas Serás medido Y lo que tú siembras Es lo que recoge Y sobre todo Un mensaje muy fuerte Que dijo también Jesús de Nazaret Que dijo Amaros los unos A los otros Como yo os he amado Cuando dijo Como yo os he amado Porque él ya sabía Que le iban a crucificar Etcétera Entonces cuando Jesús dijo Amaros los unos A los otros Él no dijo ahí Ni marginó a nadie Él no dijo A ver, a ver Un momento Tenéis que amaros Hombre y mujer Porque tenéis que procrear Tenéis El hombre y el hombre no La mujer y la mujer Tampoco No No Habló del amor Amaros los unos A los otros Como yo os he amado Ahora parezco un predicando Sí, sí No sé cómo hemos terminado ahí Pero Una predicadora Nos vamos quedando Sin tiempo Dori Recordar eso Que tenemos el pregón Del orgullo serrano El día 11 A las 8 de la tarde Pero por lo que he visto Incluso hay actividades Antes del pregón Que normalmente Los pregones suelen ser El pistoletazo de salida Pero en este caso No es así No, no Hay un poquito Ante una actividad Luego está el pregón Y luego Nacha la marcha Con espectáculo Con alegría Con color Vamos a llenar El mundo de color Que el blanco y negro Y el gris Ya era de la época anterior Y vamos a cerrar Ya páginas a esa época Porque hay una cosa Estamos en la área de acuario Y toda la acera Si tuviéramos Como en la época medieval Pero todos vamos avanzando Y en este avance que hay Yo estoy convencida Que con esta lucha De toda la gente Que estamos luchando En los movimientos LGTBQ Vamos a conseguirlo Tenemos que tener paciencia También Pero lo vamos a conseguir Fíjate yo Que todavía soy muy joven Creo que antes de irme Tengo que ver Que casi todos los países Ya no hay Esto que tú te he contado antes Y donde vamos a ir avanzando Cada vez A que seamos más solidarios A que nos amemos más Unos a los otros A que si tienes un hijo No le digas No te quiero fastidiar Este momento Pero Tienes que siendo Que te vayas ahí pronto Pero me parece Que lo vas a ver Y lo voy a ver Porque Mientras esto Siga siendo un negocio La maldad Yo soy muy positiva Y como todavía soy muy joven Y creo que voy a vivir Muchos años Pues déjame que la ilusión Que me haga ilusión Que yo lo pueda ver Porque para eso Estoy luchando Para llegar a poder ver Que estamos en un mundo mejor A ver Ojalá Pero bueno Que os espero a todo ¿Eh? Acordaros por favor El día 11 A las 8 de la tarde En Zara de la Sierra Pero vais a hacer una turnera Así pueblo por pueblo Y todo Y sobre todo No perderos también Si queréis Se lo documenta de Manolita En el bosque El día 8 Cuando sea posible Cuando sea posible Por cuestiones de derechos Y demás A ver si Nos lo pasan Y lo emitimos en directo Bueno también Lo emitimos en la televisión Para que lo podamos Cuando sea posible Yo no me meto en cuestiones de derechos Y demás Nosotros nos quedamos los últimos Perfecto Que haya suerte Que vaya todo bien Y lo he dicho Hombre A quien no nos esté viendo Que sepan también Que todo esto Tiene otra parte De reivindicación Y sobre todo Dirigido a ese joven O a ese niño joven Que ahora mismo Si estás pasando Una situación complicada Con estos temas No tienes por qué Que acuta también A la asociación Estamos para eso Que te van a ayudar Y que además No tienes por qué Que no hay por qué A la asociación Estamos para que Si en su casa Los padres no le entienden En el colegio Tienen bullying Estamos las asociaciones Para ir a esos colegios Para ir a esos padres Y decirle Que tengan paciencia Yo a veces Incluso quiero pensar Que La autolimitación Hace más que la realidad O sea Yo creo que hay mucha gente Que lo pasa muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Diciendo ¿Cómo le digo yo esto a mi madre? Sí Y cuando Cuando se anima A decirle a la madre La madre dice anda Levántate Y recoger Recoge el plato de la mesa Y vete ya para la cocina Te crees que me ha de chupar Y ordeo Y que tú vas a estar Los padres Mira Me vas a contar Lo que yo ya sabía Los padres conocen muy bien A sus hijos Y saben lo que les gusta Lo que no les gusta Y qué va a ser Y no Lo que ocurre Que hay padres Que no son tolerantes Y que si el niño Has nacido niño Tiene que ser niño Pues no señor Nace niño Y como quiera Ser niña Será niña Y estamos en un mundo En el siglo XXI Donde eso se puede Conseguir Eso está claro Ha dicho Dori Yo puedo más que decir Dori muchas gracias De nada por Dios Mi reencuentro también En el canal Sierra de Cádiz Ahí estoy viviendo Viviendo Perdón Hoy Un remember Bestia Gracias Antonio A ti Dori Por habernos acompañado Pausa para la publicidad En muy pocos minutos Continuamos con La actualidad de la sierra Queda mucho Han visto Estamos en el Che Sierra de Cádiz Vamos a ver Qué podemos degustar por allí Qué podemos ver Cómo se le está dando forma A esta celebración Pocos minutos De verdad A la vuelta Continuamos Pocos minutos Composer Pocos minutos Pocos minutos Pocos minutos